La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, responsable del calentamiento global, alcanzó niveles récord en 2016, por lo que la humanidad se enfrenta a un peligroso aumento de la temperatura, informó la Organización Meteorológica Mundial. Esta nueva marca histórica tendrá dos graves consecuencias. La temperatura media de la Tierra puede subir hasta 3 grados centígrados, es decir, uno más que el límite máximo fijado por los científicos y que establece el Acuerdo de París, advirtió la OMM en su reporte anual sobre el impacto de los gases de efecto invernadero. Además, con esta elevada concentración de CO2, el nivel del mar podría subir también hasta los 20 metros a finales de este siglo, y esto supondría la inundación de grandes zonas de nuestro planeta, como la isla de Manhattan en Nueva York. Según la OMM, este rápido aumento de nivel de CO2 se debe a la conjunción de las actividades humanas y a un potente episodio del niño, un fenómeno climático que aparece cada cuatro o cinco años y que se traduce en un incremento de las temperaturas del Océano Pacífico, que provoca sequías en unas zonas y fuertes precipitaciones en otras áreas. En 2016, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, el principal gas de efecto invernadero de larga duración, alcanzó las 403.3 partes por un millón, por encima de los 400 registrados en 2015. La Organización Meteorológica Mundial destacó que sabe que no ha habido niveles tan elevados en los últimos 800.000 años porque se han realizado mediciones directas en los núcleos de hielo antártico mediante instrumentos modernos. El Acuerdo de París marca como objetivo mantener el calentamiento global por debajo de los dos grados centígrados a finales de este siglo respecto a los niveles preindustriales, aunque las naciones se han comprometido a hacer todos los esfuerzos necesarios para no rebasar los 1.5 grados. Notimex.